Finn trata de detener la guerra, y por eso hace una visita diplomática a Gumbald, pero Fernres guarda el lugar, y empieza a luchar diciéndole que ahora es mucho mejor que él. De pronto, aparece la tía Loli y los detiene, para luego conversar con Finn y decirle que no quiere guerras. Es así como lleva a Finn para conversar con Gumbald, y él trata de convencerlo de que se detenga, pero se da cuenta que era igual de irracional que Bonibel. El tío Gumbald le muestra su gran creación y le empieza a decir cosas muy sádicas, pero ocurre un accidente y empieza a caer. Aunque Finn y Jake logran salvarle la vida y esto hace cambiar la mentalidad de Gumbald, es así como tienen una supuesta cena familiar, y Gumbald declara finalizada las hostilidades entre ellos y el dulce reino. Y para festejar les echan el jugo de celebración, y mencionan que deben darle un fuerte abrazo a Bonibel de su parte. Aunque cuando Jake se sacude le cae el jugo al primo chicle y este corre de la sala, pero la tía Loli dice que no se preocupen porque solo se arreglaba el cabello. Finn y Jake llegan al dulce reino con la buena noticia, pero todo era una trampa y debido a eso se declara oficialmente la guerra. Finalmente, la ardilla informa al tío Gumbald que la guerra empezó y él pone en marcha su plan con su legión antidulce reino, aunque el rey helado no sabía qué hacer ahí.